¿Quién es realmente Jean Grey? Es la premisa con la que parte Fénix Oscura, donde el director Simon Kimber hará que la familia de mutantes se enfrente como nunca antes lo ha hecho en la saga. Kimber, que ha participado en todas las producciones de X-Men desde 2006, vio muchas razones para traer de nuevo a la mutante, de nivel 5, que ya dejó entrever en 2006 lo poderosa que podía ser en X-Men la decisión final. Sophie Turner es la encargada de interpretar la parte más oscura, cruda y real de la mutante en un film que se remonta a 1992, durante el rescate de unos astronautas tras una misión fallida. X-Men Fénix Oscura llegará a los cines el próximo 7 de junio, como la primera película distribuida por Disney tras la compra de Fox, y promete ser un punto de inflexión de los X-Men tal y como se conocen hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!